Hola, hoy vamos a ver cómo sacar chip del Realme GT Neo 3D. Primera cosa que tenemos que hacer es desactivar o apagar el teléfono. Luego buscamos la bandeja donde se encuentra la tarjeta SIM. Lo importante es que esto es un edificio pequeño, no este, sino que este, porque tenemos que presionarlo con el uso de llave extractora o la punta de un clip. Lo presionamos para sacar la bandeja. Y aquí tenemos nuestra tarjeta SIM. Como podéis ver, en este teléfono no tenemos el lugar para la tarjeta de memoria, por eso no la podemos insertar ni sacar. Vemos la información, que no hay ninguna tarjeta SIM instalada, pues todo funcionó como debería. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto.